Natalita, cuando hacemos este programa, siempre tenemos como una idea central del asunto. Estamos en mayo, en mayo se habla de mayo por la vida y yo quería aprovechar como todo el recorrido que vos tenés como periodista, colega, amiga, para contar la vida, contar la experiencia que vos has tenido contando la vida y la muerte. Quisiera que empezáramos por la muerte, la guerra, las guerras que has acompañado y que has contado. ¿Qué guerras has estado además de la nuestra? Bueno, inicialmente cuando explota el mal llamado despertar árabe, me genera mucha curiosidad esa guerra urbana que se había trasladado de las zonas rurales de Egipto a la capital de Egipto para intentar tumbar a Mubarak. Estoy en Egipto que creo que ha sido el país más duro para cubrirme de un conflicto porque la condición de la mujer allá sí es muy distinta paradójicamente a la que viví unos meses después de pasar por Túnez y llegar a Libia. Libia ha sido el conflicto, digamos, más intenso que he vivido, pero como tú dices, donde está la muerte surgen las expresiones de vida más profundas y más potentes. Y ha sido ahí en Libia donde viví la guerra con G mayúscula, es decir, los bombardeos, entrar a hospitales con cuerpos incinerados, destrozados y al mismo tiempo ver a los padres y madres de familia poniendo como carne de cañón a sus hijos para tratar de salvar un país y al mismo tiempo tratar de protegerlos. Con todas esas contradicciones que implica para un alma enfrentarse a la violencia, al horror de la violencia. Y también me acuerdo, pasaste por otras manifestaciones brutales y grotescas de la guerra y sus consecuencias como Guantánamo en Cuba. Guantánamo es como esos coletazos dolorosos, esas heridas que nunca se cicatrizan, esa imagen de la arbitrariedad, de la injusticia, porque cuando llegamos a Guantánamo, tan solo unos años después de que Estados Unidos hubiera abierto, en territorio latinoamericano, esa vergüenza de prisión, acababan por ejemplo de suicidarse dos menores de edad que habían llegado de 14 y 16 años y que no soportaron. Las vejaciones que hacían con los... Y además el manejo de los periodistas, yo recuerdo que fue muchos meses escribiéndole al Pentágono para que nos dejara entrar y cuando nos deja entrar le hacían a los periodistas, nosotros fuimos de los primeros periodistas occidentales que entramos, un paseo como si estuvieran mostrándonos un zoológico, nos mostraban a los detenidos detrás de unos vidrios y nos decían, ya van a orar, entonces a las 5 de la mañana nos llevaban a ver a esos detenidos. Y hay que recordarle, Juan, al mundo que estos detenidos, muchos de ellos inocentes, en ese entonces sin derecho a un abogado, estaban ahí porque Estados Unidos le había ofrecido mil o dos mil dólares a los afganos porque entregaran a terroristas. Entonces los afganos y muchas de las personas de la región daban el nombre de cualquiera porque sus hijos estaban muriendo de hambre, porque sus mamás estaban enfermas y no tenían acceso a hospitales. Entonces allá llegaron niños, llegaron personas, maestros intelectuales, llegaron los vecinos, los primos, personas que no tenían nada que ver con la guerra. Guantánamo, que yo no me cansaré de decir, es una de las vergüenzas más grandes de la historia reciente de los Estados Unidos. No se pudo cerrar porque el Congreso no le permitió a Barack Obama cumplir esa que fue su primera promesa después de haber sido elegido. Las condiciones han cambiado después de que Ahmad Boumedien, que fue uno de los detenidos, hiciera una muy valiosa huelga de hambre. Todos los detenidos empezaron a tener derecho, pero hay que decir que cuando se mete arbitrariamente a una persona inocente, a un ser humano, a la cárcel, cuando son alimentados a la fuerza, amarrados a camillas y alimentados con tubos que les meten a la fuerza por la nariz, cuando hay jóvenes y niños que se han suicidado, quizás ya sea demasiado tarde, Juan. Egipto, Libia, Colombia, Cuba. Vos has sido reportera de guerra, pero has sido siempre una reportera de guerra que creció con la esperanza de contar la paz. De eso vamos a hablar un ratito más. Vení por aquí, yo te invito a que pasemos a una silla. No solo has contado la guerra en distintos continentes, sino que de unos años para acá, con la televisión alemana, has estado contando historias de mujeres valiosas y valientes, y yo diría que casi que ejemplares, desde México hasta Argentina. Contanos de algunas de esas mujeres, contanos por qué asumiste este reto de contar esas historias. Bueno, yo tengo que confesar que yo después de haber cubierto Libia, tuve un divorcio casi que radical con el periodismo, y me pregunté mucho hasta dónde el uno está reportando todos esos horrores y al mismo tiempo todas esas pulsiones de vida, como tú dices, aportaban a un criterio, aportaban a un mundo distinto. Y desafortunadamente, quizás por la rapidez de las noticias, por el breaking news, por el escupo, o las primicias que se llaman en Colombia, la respuesta era que no era noticias, sino era ese periodismo el que yo quería hacer. Y yo reivindico mi rechazo radical al escupo y a esa búsqueda de imprimirse a los titulares, o a cualquier titular me parece, que el decir fuimos los primeros en llegar o fuimos puede generar imprecisiones cuando se habla de la vida y la muerte, es complejo. Claro, porque es que nosotros no estamos haciendo o contando estas historias porque estemos negando la realidad. De hecho, estamos mirando la realidad hacia el ojo que nadie pone. Claro. Pues es como... Lo que no es titular. Hablemos de México, por ejemplo, las patronas. Unas mujeres que hace tres décadas se despiertan todos los días de su vida a hacer lo que ellas llaman las lonchis, que son una especie de sándwiches y se paran frente a ese tren de la muerte que viene desde El Salvador con miles de seres humanos aferrados a la esperanza de salir de esos países, de escapar de las maras para atravesar México y llegar a los Estados Unidos. En ese tren de la muerte, Juan, los centroamericanos que sobreviven, viven cosas que yo creo que jamás seremos capaces de entender. Mujeres en embarazo que se pegan a ese tren de la muerte, que logran escalar y cuando llegan arriba están las maras listas a extorsionarlas y si no tienen con qué pagarle a esas maras, las lanzan al desierto, a ellas con sus bebés en las barrigas. Esas historias que estas mujeres tratan de paliar con un plato de comida mientras ellas atravesan ese desierto. Salen todas las mañanas a encontrarse el tren y a darle comida a la gente. A tirárselos. A tirárselos. Si se han dado accidentes de ellas tirando, personas tratando de coger esa bolsa de comida, las patronas para mí son el ejemplo de que la bondad existe. Y si tuviera rostro, tenía el rostro de esa familia, una mujer que mandó a sus hijas un día a comprar la leche y el pan y cuando ellas llegan, llegan sin nada y le dicen, mamá, es que encontramos en el camino los primeros migrantes y esas niñas le entregan lo que la mamá les había mandado a comprar. Esa mujer que tenía dos marranos, dos gallinas y como ocho hijas, y yo le pregunto, ¿usted tiene que alimentar ocho hijas? ¿No le parece suficiente? Y me dice, pero no, a mí me parece muy fácil porque es que nosotros somos ricos. Es que tener la posibilidad de pensar con optimismo que el mañana existe es una gran riqueza. Quiero que conozcamos todos una historia, Antioquia adentro, en estos días en que la vida, y no solo durante mayo, sino todos los días, tienen que ser por la vida. Vamos a esa historia y ya volvemos con Natalia Orozco. Hace 20 años teníamos una ilusión enorme. Caicedo, que es mi municipio, era un municipio demasiado violento. Vivíamos en una zona roja, donde no nos podían visitar ni siquiera nuestros propios familiares, donde no podíamos sacar al comercio nuestros productos, que es el café. A raíz de eso, el doctor Guillermo promovió la marcha, en la que él, sin pensar en él ni en una familia, solo pensó en los caicedeños, optó por dar su vida. Hace años nos quedó un recuerdo grande, donde llegó un líder a nuestro municipio, que le gustó la filosofía de la violencia. En ese momento nosotros estamos pasando momentos muy duros. El arma de nosotros, los civiles, era una bandera, cualquier color que fuera, y el rosario y la camandula. ¿Qué hacíamos nosotros con su señor padre, como le decía a Daniel? Daniel, antes de salir en cada jornada, hace 20 años, primero Dios. Y era la oración que hacíamos con su padre, la oración del padre nuestro. Nosotros lo hacíamos con alegría, con esa ilusión, con esa esperanza, de que era él el que nos iba a sacar de esa violencia. Por eso hoy, después de 20 años, a pesar de mi edad, de las dificultades, aquí estoy, siguiendo ese legado que él nos dejó, honrando su memoria con este sacrificio de culminar esta marcha y poder pararnos en el parque de nuestro municipio y decir, doctor Guillermo, doctor Gilberto, Dios te tenga en la eterna gloria. Hoy hemos cumplido tu meta. Si hay un camino, ¡la no violencia! Si hay un camino, ¡la no violencia! Estamos en Antioquia, se toma la palabra. Este programa es producido por la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Reivindicamos siempre, Natalia, aquí, la posibilidad de la conversación como la solución real a los conflictos. De hecho, hay una frase que repito con demasiada insistencia, y es que no hay violencia buena y violencia mala. Todas las violencias son malas. Y la única manera de salir del círculo que la violencia propone es conversando. No hay guerra que no haya terminado en un tratado. Nos hablabas hace un momentito de estas mujeres en México. Si nos fuéramos hacia Argentina, ¿de quién nos hablarías? En Argentina me gusta mucho hablar. Recientemente viví una lección, y es que a mí no me gusta ni el reggaetón, ni el perreo. Y digo no me gusta porque además soy una ignorante del tema. Pero además tienen contenido sexista, hay toda esa disputa. Cosifica a la mujer, esa hipersexualización de la mujer. Pero conocí una reggaetonera que se llama Chocolate Remix, que hace, digamos, lo contrario. Ella hace una parodia de lo que hacen los hombres con el reggaetón, y ella genera una música, yo quizás todavía no la sé aprender, pero para algo que me parece fundamental, que es celebrar el deseo, el erotismo y el cuerpo de la mujer. Y lo hace con una decisión, y lo hace con una convicción, que es imposible no admirar el trabajo de ella. O Camila Sosa Villada, esta gran escritora argentina, que cuenta la vida de las personas trans en Córdoba, y lo hace con una pluma absolutamente magistral. Claro, hoy día es una de las escritoras, diría yo, más influyentes en Latinoamérica. Sin duda. Y una mujer súper divertida, además. Y quisiera que fuéramos a Colombia. De las historias que has contado en Colombia, háblanos de alguna mujer que vos quisieras que muchos conociéramos. Yo tengo que decir que recientemente se me incrustó para siempre en el alma Teresita Gómez. Así como decíamos que las patronas serían el rostro de la bondad, para mí Teresita Gómez es el rostro de la humildad auténtica. Y es increíble porque la grandeza, no solamente de su talento, sino de su humanidad, hizo que por mucho tiempo yo pensara que era muy difícil acceder a ella. Y cuando por fin tengo ese privilegio de hacer esa entrevista, y terminar y apagar las cámaras, y ella saca unas botellas de vino, y nos canta un tango, y nos habla de su familia, y nos habla de sus tristezas y de sus alegrías, pero sobre todo de su pasión por la vida. Yo creo que es una de las mujeres más admirables, de 120 capítulos que hemos hecho en 5 años, y es increíble que viviera a 15 minutos en mi casa. Qué belleza recorrer el continente entero para encontrar el asombro a unas cuadras. Teresita vive, para que sepan, en el palo con la playa, en Medellín, y ofrece unos conciertos hermosísimos en su casa. La pianista más brillante de Colombia, la pianista clásica más profunda en su legado. ¿Qué te deja a vos contar estas historias de vida? Acabas de usar una palabra muy bella, quedaste impregnada, como habitada un poco por Teresita, y creo que por otras. ¿Qué te dejan estas historias de mujeres que... A mí me pasa, no sé si a vos, que cuando converso con gente tan grande, pues obviamente me siento muy pequeñito. Y es gente muy grande que ellos mismos no son conscientes de la altura y la profundidad de lo que son cada día. Sin lugar a dudas, una de las aprendizajes más grandes es que, digamos, y repetir esa palabra, la grandeza está en los seres quizás más brillantes, o más humanos, o más estoicos, pero que son conscientes de que siempre habrá alguien haciendo algo más inspirador. Y te lo digo porque, por ejemplo, cuando llegué a donde Marichuy, que fue la primera candidata indígena en América Latina a la presidencia de México, una mujer que llegaba a todos esos círculos zapatistas y levantaba voces de apoyo y furor, y llego y la encuentro. Yo ni siquiera pude identificar la imagen de ella en esa sencillez, incluso en su forma, con el archivo que había estado viendo antes de entrevistarla. Una mujer que, en su humildad, además, nos enseña, que ella lo dice en la entrevista muchas veces, que si de verdad quieres hacer cambio, lo tienes que hacer con la gente y desde abajo. Y yo le decía, por ejemplo, a ella, porque no había sucumbido a muchas propuestas que le han hecho grandes políticos, y es porque ella dice, yo me debo a la gente, me entrego a la gente y trabajo, es por mi gente, y es de la gente donde viene mi fuerza. Mujeres como ellas, ¿qué me dejan? Me dejan una enseñanza grandísima también sobre el valor de la persistencia, el valor de ser consecuente, el valor de creer, el valor de luchar, y el gran privilegio que tienen, o tenemos, Juan, los que hemos vivido abrazando una causa. Con esas palabras tan inspiradoras, vamos a seguir conociendo una historia más, y en un ratito, pues vamos a continuar caminando para hablar de otra palabra que tiene mucho que ver con vos y que la sentís en cada poro. Esa palabra, muchachos y muchachas, es Colombia. El municipio de Caiseo ya es otro, al que conocimos hace 20 años, donde no nos conocían ni por los medios de comunicación, y aparecíamos en el mapa. Hoy Caiseo tú ves que tienes otra cara, mucha gente nos visita, se volvió un centro turístico importante, y hoy 20 años después, sabemos que sí valió la pena, y estamos convencidos y seguros que estamos de que el camino es la no violencia. El municipio de Caiseo es no violenta porque todos nos proponemos a salir adelante y que no salga más guerra, porque uno proponiéndose, hace la paz. Quiero decir que aquí todo el mundo busca la paz. Aquí en Caiseo sigue vivo Guillermo Gaviria Correa. Palabras inclusive de doña Adela, su mamá, que ella dice, mi hijo sigue vivo en Caiseo. Lo decía el mismo Guillermo, la no violencia es el arma más fuerte que tenemos contra la injusticia social, la pobreza y la misma violencia. Creo que eso cabe en nuestros corazones, en nuestras memorias, y seguirá así por siempre. Desde Caiseo, desde que crecimos, porque yo cuando se hizo la marcha hace 20 años, yo tenía apenas solo 6 años, y hasta ahora siempre ha estado en nuestros corazones, y así seguirá por siempre. Porque siempre buscamos las formas de vivir en paz en nuestro municipio, y donde cada que vamos, dejamos la huella de la paz y el amor, y de la reconciliación. Para mí significa algo muy valioso, que es ese amor que le tenemos a nuestra patria, a nuestra Colombia, a nuestro departamento, a nuestro mundo entero. Lo más importante es darle gracias al Señor, porque nos dio la vida para poder volver después de 20 años, a volvernos a reunir. Como Caiseo no violento, es algo que motiva, que anima a las comunidades, a nuestro departamento, y a nuestro Colombia entero. Ese es el mejor camino que debemos de sembrar semillas de amor, y de paz y de reconciliación, porque ese es el mejor camino, ahí no hay más caminos. Decía que íbamos a hablar de Colombia, hiciste el primer documental que contó al mundo la intimidad del proceso de paz con la guerrilla de las Farc. El silencio de los fusiles se llama. Y creo que, además de ser un documental, era también un deseo de contarle al mundo que el país podía ser distinto. Hablarnos un poquito de eso. Y no es culpa del documental, de lo que pasó después en este país, de lo que vos pensás, de lo que ha seguido pasando. Yo sigo pensando, Juan, que la vida me dio el regalo de contar el capítulo más importante de Colombia, la historia reciente, y sigo creyendo, convencida, de que eso que grabé durante cuatro años, que edité durante un año, es quizás uno de los hechos más inspiradores, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Es la guerrilla más antigua del mundo, la guerrilla marxista más antigua del mundo, caminando a entregar las armas después de 50 años, 8 millones de víctimas. Que después hubo disidencias, cualquier persona experta en la guerra y en la paz sabe que siempre hay disidencias. que hay personas que no le cumplieron del lado del gobierno y del lado de la guerrilla que hay, pero hay 10, 11 mil personas que hoy no están secuestrando, que no le están disparando a nuestros soldados, que no se están defendiendo, que no están atacando. Que no están tomándose un pueblo. Que no están tomándose un pueblo. Y es que decir que ese proceso de paz no valió la pena o ha fracasado, es no solamente ser completamente indiferente. Es una mentira, además de un tamaño gigante. Es una mentira, eso hay que decirlo y te agradezco que lo digas, pero además es de una indolencia no solamente con esos muchachos que por una u otra razón tomaron las armas, sino también una indolencia con nuestros soldados y con esas personas que vivieron el horror del secuestro. Hoy estas 12 mil personas, hombres, mujeres y niños, no están secuestrando, no están atacando a nuestros soldados, no están matando, no están torturando, no están desapareciendo y ellos no están siendo sujetos a la desaparición, la masacre, la tortura que también han cometido durante décadas las Fuerzas Armadas, la Policía y las élites de Colombia. Están esos 12 mil firmantes, que es la palabra con la que se conocen y reconocen, están haciendo trabajo comunitario, están buscando, están haciendo cervezas artesanales, ropa, sembrando, están haciendo lo que pueden para vivir como todos los demás. Haciendo país, Juan. Yo te quiero agradecer, Natalia, porque te conozco desde hace muchos años y siempre has querido ir a la casa del dolor para encontrar la esperanza que vive detrás de eso, porque no has renunciado a la humanidad que el terror nos opaca. Pues obviamente uno ve más fácil la herida y la sangre que la sonrisa después de la lágrima. Vos nos has enseñado que hay posibilidad después de la peor tragedia. Periodistas como vos, documentalistas como vos, contadores de historias como vos, son tan inspiradoras como las historias que contás. Muchas gracias, muchacha. A ti, por el periodismo bonito que haces. Sigámonos por acá, por la casa de don Fernando. Unidos. Gobernación de Antioquia.